Al tapizado de Torino. Acá se pone bueno el stream. Y ahora me van a mandar unas fotos en pelota de tu vieja. Y ahora las vamos a ver. Ahí yo creo que va a levantar un poquito, amigo. Mientras tanto te vas baneado. Disfrutalo. Bueno, de verdad. Y los dos colores disponibles. Negro o color suela. Pero el cambio más importante...